¿Qué pasó? ¿Cuál es el escándalo? ¿A que aquel muchacho se fue hecho con su mirache? Hay problemas que son difíciles de superar. Tú tienes aquí techo, tienes comida, tienes un hogar, cariño, no seas bruto. A mí no me estás diciendo, bruto, ¿qué te pasa? A mí no me vengas a jugar. Sobre todo cuando nadie cree tu verdad. Son cuatro personas que te acusan a ti de cosas muy graves, Paul. María del Mar, tienes que creer, mi amor. Cuatro cuartos de lunes abiertas, ocho y media de la noche, mientras tenía el celular me llamó un tal Caimán. Estás hablando de que sí, que le estabas consiguiendo un ácido para llevarla a Santana. ¿Un ácido? Portese mi canal. Líder absoluto.